Les saluda María Ángeles Muñoz, esto es Telemetro Reporta en un minuto. Luego de una jornada de disturbios en el Capitolio estadounidense, protagonizada por seguidores del mandatario Donald Trump, que dejó un saldo de cuatro víctimas fatales, el Congreso validó la victoria del presidente electo Joe Biden. Trump se comprometió a realizar una transición ordenada. La ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines, lamentó los actos de violencia registrados en Estados Unidos. La canciller manifestó su confianza en que los valores democráticos prevalecerán para el resguardo de la institucionalidad y el respeto al Estado de Derecho. Y el Partido Popular presentó una solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que dé información sobre todo lo relacionado con la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Piden conocer el costo de las dosis, la cantidad que será adquirida, entre otros puntos. Así finalizamos. Será hasta la próxima. ¡Gracias!